Manu Sánchez, hola de nuevo. ¿Cómo va a empezar a jugar el derbi en Madrid mañana? ¿Como líder o no de la Liga? Bueno, depende de lo que termine haciendo el Barça en Mallorca. Va ganando de momento por cero goles a uno, gol de Ibrahimovic. ¿Y cómo ha sido este día previo al gran partido? Interesante por muchas cosas. Para empezar por lo que le han dicho en el entrenamiento a Forlán. Ahora verán eso. Y por lo que ha dicho también Pellegrini del Atlético de Madrid, ahora escucharán sus palabras. Antes, queremos enseñar que tuvo la policía con su coche.